Vamos, vamos, bailando Ahora sí, ¿qué pasa si me dice? ¡Wey! Románticamente señores ¡Wey! Vamos, Lalo, vamos, Lalo ¡Ahora sí! ¡Interviada! ¡Pasión sureña en vivo! ¡Wey! ¡Búbanse! 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 Con esa la gente más alegre de estar ahora Con las palmas y las palmas en realidad ¡Wey! ¡Wey! ¡Búbanse las palmas! ¡Wey! ¡Wey! Las palmas arriba! ¡Wey! ¡Wey! ¡Búbanse las palmas! ¡Ahora! ¡Una vuelta así para ver cómo ves! ¡Una vuelta así para ver cómo ves! ¡Una vuelta así para ver cómo ves! ¡Aquí está lo que dice! ¡La elevación internacional! ¡Pasión sureña! ¡Exitazo! ¡Te amo! ¡Si supieras lo que hice por tu amor! ¡En mi mente, en mi alma estás tú! ¡Vamos cantando, dice! ¡Si supieras cuánto quiero abrazarte! ¡Abrazarte y besé, dice! ¡Abrazarte y besé! ¡Abrazarte y besé! ¡Como dice! ¡Te amo, mi amor! ¡Te amo! ¡Te amo y te amo! ¡Te amo con todo mi corazón! Yo no sé qué haría sin tu amor Yo no sé qué haría Yo me moriría por tu amor ¡Ahora! Oye mi amor ¡Berri! Te amo Y siempre te amaré Para ti que estás en casa mi amor ¡Y esto es Internacional! ¡Pase uno! ¡Sureña! ¡Pase uno! ¡Sureña! ¡Y la gente va a salir saltando arriba! Saltando arriba Saltando arriba Todas las mujeres como dicen las mujeres Una vuelta así da para ver cómo ves Y una vuelta así da para ver cómo ves Y una vuelta así da para ver cómo ves ¿Cómo está la cosa, señores? ¡Eso! Y se te da lo que hice por tu amor Por tu amor Y en mi mente, en mi alma, estás tú ¡Vamos cantando! ¡Vamos cantando! ¡Ven! Si te pidan cuanto quiero abrazarte ¡Abrazarte y besarte! ¡Abrazarte, mi amor! ¡La chica de club de paz cantando, dice! Te amo, mi amor Te amo, mi amor Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo con todo mi corazón Yo no sé qué haría sin amor Yo no sé qué haría Yo no sé qué haría Yo no sé qué haría sin amor Y las palmas arriba Y los brazos arriba Y las palmas arriba Para la gente de TACNA ¡Feliz aniversario, TACNA! Hoy estamos de fiesta Hoy estamos bailando ¡Eso! Te amo, mi amor Te amo ¿Cómo dice el fuerte? Te amo con todo mi corazón ¡Eso! Yo no sé qué haría sin tu amor Yo no sé qué haría Yo me lo diría por tu amor ¡Ahora! ¡Ey! Y esto es una de las canciones ¡Que bailo, Chile, Bolivia! Porque nacimos Para cantar al corazón Internacional Pasión usuleña De Carlos Paine Y esta es tu agrupación, señores ¡Eso! No me dejas Hablar con nadie Tú siempre Me celosa ¡Lo cantamos a ver! Las chicas Son mis amigas Amigas Y nada más ¡Para todas las celosas! ¿Dónde están las celosas? ¿Quiénes son las celosas? ¿Dónde están las celosas? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Muévanse! 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 Gracias, quitándome Rato de Estudios ¡Celosa, celosa, 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 eres tú! ¡Eso! ¡Celosa, celosa, 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 eres tú! ¡Uno, dos! ¡Huévanse! ¡Huévanse! ¡Uno y dos! ¡Huévanse! ¡Huévanse! ¡Las palmas arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Gurimo en las palmas! ¡Ey! ¡Ey! ¡Las palmas arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Para ti, mi amor! Para los corazones enamorados, esta canción lo cantamos señores Toda la gente lo bailamos y lo gozamos No me dejas hablar con nadie, tú siempre voy celosa Las chicas son mis amigas, amigas y nada más ¡Mujeres! ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¡Levanten la mano para arriba! ¡Sube las manos arriba! ¡Levanten las manos arriba! ¡Sube las manos arriba! ¡Vamos bailando! ¡Eso! ¡Celosa, celosa, celosa eres tú! ¡Celosa, celosa, celosa eres tú! ¡Celosa, celosa, celosa eres tú! ¡Dilo, dilo! ¡Celosa, celosa, celosa eres tú! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ey! Y esta canción queremos dedicar a toda la gente del Perú ¡Somos internacionales! ¡Pasión sureña! Ahora, todo el mundo dice, saltando, arriba! ¡Saltando, arriba! ¡Saltando, arriba! ¡Saltando, arriba! ¡Mira cómo toca Mayín! ¡Mira cómo toca Carlos! ¡Mira cómo toca Carlos! ¡Y esta canción lo cantamos, señores! ¡Corazón! ¡Corazón! ¡Y deja de sufrir! ¡Corazón! 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 ¡Deja de llorar! ¡Corazón! ¡Corazón! ¡istäsen en can wenncio! ¡Si conmigo! ¡Enscreva ahí! ¡Ese refiero! ¡Si conmigo no estoy, no sé qué va a pasar! Las palmas arriba, wey, wey! ¡Levate la mano, wey, wey! ¡Las palmas arriba, wey, wey! ¡Levate la mano! ¡¡¿Dónde está las que más alegres?! ¡¿Dónde está las que más alegres?! ¡¿Dónde está las que más alegres?! ¿Dónde está la gente más alegre? La Huerta Sensual La Huerta Sensual La Huerta Sensual La Huerta Sensual Somos internacionales Lo que te lo dice ¡Ey! Carlos Maín Y esta es tu obra musical Y este es tu grupo Corazón Deja de sufrir Corazón Corazón Deja de llorar Corazón 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 Y te sientes Desmayes Que dolor Poco a poco Te matará Si muy triste estoy Me pongo a peor Si borracho estoy Me pongo a llorar Si muy triste estoy Me siento que no estoy Si tomando estoy No sé qué va a pasar Ahora Saltando Saltando Arriba Saltando Arriba Saltando Arriba La gente más alegre ¡Voyvanse! 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 Vamos bailando ¡Eso! Si muy triste estoy Me pierdo quiero estar Si borracho estoy Me pongo a llorar Si muy triste estoy Me pierdo quiero estar ¡Eso! Si borracho estoy No sé qué va a pasar ¡Voyvanse! 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 La gente más alegre ¡Arriba! ¿Dónde están los soltinos? ¿Quiénes son los soltinos? ¿Dónde están los soltinos? Levanten las cervezas ¡Arriba! ¡Las cervezas! ¡Arriba! ¡Las cervezas! ¡Arriba! ¡Las cervezas! ¡Arriba! ¡Vamos bailando mi gente más alegre! ¡Voyvanse! ¡Voyvanse! ¡Para ti mi amor! ¡Somos internacional! ¡Pasión sureña!